Que ni quiera hacer que se roban los cueros ¡Fueros, caros, caros! Dice San Francisco, no quiero crecer Todo pueblo lo vio crecer El sonido popatito, no podrá desaparecer Es el rey que yo me... El fin de travisquilo quinte Es fin de fin, va a ser la tuya Todos se faltaron a buscar el caso de error ¡Fueros, caros, caros! ¡Fueros, caros, caros! ¡Fueros, caros, caros! Alza al cabacho, enza párrafa, uno y dos, y tres, se va, la cumbia, así, sí, sí, sí. Vamos a bailar el tema que nos dice la cumbia.